Hola familia, ahorita venimos a tomarle fotos a Cintia porque hoy es un festival de Halloween, de su escuela, Fall Festival, festival de otoño, entonces vengo a tomarle unas fotos a mi princesa porque vino de Catrina, a ver que tal nos va, va a estar hermosa mi niña, bye, ahorita les tomo más, para que me la vean, a la hermosa, bye. Hola familia, todo fue perfecto, mi niña se veía hermosa, hermosa, ¿qué puedo decir? Estuvo muy bonito, me gustó más que el año pasado, hubo más música, más ambiente, mi niña se veía bonita. Saludos a mi suegra que está malita, ojalá le enseñen a mis suegros este video para que vean a su nieta. En la noche vamos a ir a otro parade, o a un festival de otoño, vamos a ir todos, todos disfrazados, a ver si a mí me da chance también. Este, espero que mis cuñados enseñen este video a mis suegros, porque sé que mi mami y mi papi si lo van a ver, pues, pero, pues, mis suegros, ojalá, please, enséñenselos, para que vean qué hermosa se veía su nieta, y sus nietos, porque en la noche vamos a ir otra vez a otro evento, pues, al, 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 a la escuela de Cintia, y va a ser, troncotri, algo así se llama, troncotri, algo así, jeje, bueno, entonces, este, muchas gracias y sigue otra parte del video, bye. ¡Gracias! 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 ¿Cuárces! ¡Chia, Xbox! ¡Ay, Xbox! no ok 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 Joaquín say hi say grandma grandpa 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 wuita wuita friends and family friends and family let's go 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 let's go